El cielo está algo nuboso Tendremos una máxima de 33 para esta jornada Altas sensaciones térmicas también se podrían estar verificando en las próximas horas Y la información como siempre se hace presente a través de este espacio informativo Saltovisión hasta la 1 y media de la tarde Así que con los títulos ya nos ponemos en marcha Presenta Marcel Burgos Calzados Habilitaron mejoras Fue en la zona de Cien Manzanas Se trata de las mejoras en la plaza del barrio Y además se anunciaron mejoras tanto en iluminación como en vialidad Siniestro grave Una beba de 5 meses está en CTI A raíz del siniestro ocurrido el sábado en la noche en la zona sur de la ciudad Iba en brazos de su madre cuando fue embestida por una moto Comenzaron las clases Desde la presente jornada la educación primaria a nivel país comienza el año lectivo 2017 Más de 322 mil alumnos volvieron a las aulas en el ámbito público Que son el 80% de la oferta educativa del país Deportes Salto derrotó a Cerro Largo 2 a 1 en el Dickinson Y viaja con la chance abierta para meterse en las semifinales a nivel de sub 18 del campeonato de OFI Presentó Marcel Burgos Calzados Muy bien señores vamos a comenzar con el desarrollo de la información En la noche de ayer quedaron habilitadas una serie de mejoras en la zona de Cien Manzanas Más concretamente en la plazoleta que está ubicada en Ramírez y Cervantes Allí el director de servicios públicos Nicolás Palacios destacó las obras allí realizadas Estamos viendo como se disfruta una plaza que estaba abandonada Había tenido su fracaso en lo que era la iluminación Hicimos una iluminaria nueva Una iluminaria a la cual el barrio va a ir quedando con la iluminaria LED que estamos viendo en la plaza Tenemos la mejora de lo que va a ser la plaza que está en Acuña y Figueroa pasando el puente A mano izquierda cuando ingresamos al barrio Vamos a continuar por esa y continuaremos colocando todo lo que son las garitas Como se colocó en la entrada a San Martín en la primer parada del ómnibus Vamos a tener todas las garitas que correspondan en el barrio Vamos a seguir colocando, mejorando la iluminaria y mejorando el barrio Y también vamos a hacer un compromiso que para el verano que viene Lo ha solicitado varios ciudadanos acá de la zona Nos vamos a comprometer con los juegos saludables para la placita acá Vamos a traer un equipo de juegos saludables que era lo que estaban pidiendo Lo vamos a traer para el verano que viene En la ocasión también allí el intendente de Salto, el doctor Lima Se comprometió a extender a toda la zona las luminarias LED Es decir, cambiar los viejos focos que están allí Y además también obras de mejoras viales en esa zona Mencionó que aquí la plaza tiene iluminación LED Basta simplemente mirar sin saber Sin saber desde lo técnico Para poder ver la diferencia de iluminación entre LED, sodio Y el resto de la iluminación del barrio que es sodio La intendencia está llevando adelante en este momento la compra de 5.000 lámparas LED Esas 5.000 lámparas van a ser ubicadas en distintos barrios de la ciudad Uno de ellos, lo dijo Nicolás y lo volvemos a reiterar Es Cielmanzanas Así que en pocos meses ustedes van a poder ver Esa misma iluminación que tiene la placita en todo barrio Cielmanzanas De punta a punta Y es también una forma de llevar mejor calidad de vida Y de contribuir también con un tema que a nosotros nos preocupa Como es el de la seguridad Las calles Fue otro planteo que nos han hecho llegar Y hoy también queremos asumir el compromiso De que la intendencia en este semestre En este primer semestre del año 2017 Va a continuar ya de forma masiva Con sus equipos Con sus funcionarios Con la maquinaria nueva incluso que va a estar llegando En el arreglo En la reparación de las calles Las que tienen bitumen Mejorarlas Las que no tienen bitumen Las de tierra Colocar allí Riego bituminoso Mejorar sensiblemente la calidad de vida De los salteños que viven en este barrio Que viven aquí en Cielmanzanas Es uno de los objetivos Que nos hemos propuesto Es el que tenemos Para hacer Para trabajar Mucho por delante Lo que si le pedimos Lo que si le pedimos Es un poco de paciencia Porque no podemos hacer todo a la vez Y porque en realidad Tenemos que reconstruir prácticamente Todas las calles de la ciudad Y para nosotros es imposible Estar trabajando Al mismo tiempo En todos los barrios Le pedimos un poco de paciencia Vamos a trabajar En todo el barrio Vamos a mejorar sensiblemente La calidad de vida De todos ustedes Y esos compromisos Hoy queríamos asumirlos Bien, vamos a ir a otros temas Y en este caso Bueno, se comenzó A nivel país Un nuevo año lectivo En educación primaria Más de 320.000 alumnos Que representan Casi un 80% De la matrícula escolar En el país Es en el área pública Otro 20% Lo hizo en el ámbito privado Pero hablamos días atrás Con la inspectora De la región 1 Nos referimos A Edith Coitinho Con motivo De la asunción Del nuevo inspector Departamental Al referirse al tema A la educación Y por supuesto A los planes De aquí en adelante Esto nos decía La memoria anual Que ahí es un documento Donde se condensa Todo lo que se ha hecho Durante el año lectivo 2016 Tiene proyecciones Para el 2017 Esa es una de las primeras Lecturas Que el nuevo inspector Departamental Tiene que leerlo Y acordar con su equipo Cómo va a gestionar Esas proyecciones Para que se hagan realidad Él habló de la creación La construcción De dos nuevas escuelas ¿Esto es una realidad? ¿Es viable a corto plazo? Sí La Chacrita Sí Yo tuve oportunidad De estar en una De las reuniones De las comisiones A nivel del consejo Y el local Ese La Chacrita Esa escuela Ya es una realidad Hay otras Que tienen otros trámites ¿Cuál es la visión Que tiene usted Como Bueno Como encargada Pero tiene un Obviamente un conocimiento A nivel no solamente De la capital Sino a nivel Nacional De hoy La educación escolar En nuestro país Bueno Nuestra educación Es fuerte Es fuerte Y es dinámica Como todo proyecto Educativo social Porque en realidad Se puede decir Que es un proyecto Social Abarca Tiene demandas Pero también Abarca muchos desafíos Entre ellos La universización De tres años La continuidad De las trayectorias Como decía El inspector Oscar Y en realidad A nivel nacional Tengo tareas Tareas que son A nivel nacional Tareas delegadas Que me hacen ver Que el panorama Está dispuesto A que todos No solo los docentes Las autoridades Las familias Estén dispuestas A Simplemente A mejorar Pero ese simplemente Está cargado De notas De notas Esenciales Como son Los principios Retores De las políticas Educativas Nosotros somos Tutores De que se bajen A territorio Y que se cumplan En el marco Del derecho A la educación Que todo niño Tiene En ese caso Cuando se habla De la accesibilidad De la educación ¿Dónde hay mayor Diferencia? ¿Dónde hay mayor Dificultad? ¿En el interior O en los barrios De contexto crítico De los centros urbanos? No se debiera verlo Como una dificultad La accesibilidad Porque está previsto Incluso en ENIA En el plan Para 2010 2030 Se enmarca En 4A La accesibilidad La adaptabilidad Y la aceptabilidad Son desafíos A cumplir Entonces Las condiciones Están Las escuelas Tienen sus cupos Tienen sus pedidos De inscripción No solo Las escuelas públicas Sino los colegios Privados también Lo que nosotros Podemos ver Y esto también Se está pensando En líneas de trabajo Donde hay Es cuando Los jóvenes Se egresan En el medio rural Y tienen que continuar En enseñanza media ¿Hay una barrera A derribar Justamente en primaria Hoy en día? No No le podría decir Que son barreras Hay desafíos Como le dije ¿Entre ellos? Universalizar Tres años Ese es uno Está comprobado Que cuanto más temprano Empieza el niño Mejores logros Tendremos A lo largo De toda su trayectoria De vida Y profesional Bien Vamos a ir A otros temas A la crónica policial Una beba De cinco meses Está internada En CTI Tras un siniestro De tránsito La información Que brindó La jefatura De policía Indica que En la noche Del pasado sábado En avenida Pascual Arriague Entre calles La Valleja Y calle 4 Ocurrió un siniestro De tránsito El mismo Fue protagonizado Por una moto Marca Jumbo Dakar Conducida por un hombre Quien circulaba Por avenida Pascual Arriague Con dirección Al oeste En un determinado Momento Colisionó A un adolescente Que llevaba En sus brazos Una beba De cinco meses Resultando Todos lesionados Minutos después Arribó al lugar Una emergencia móvil Siendo asistido Y dado de alta En el lugar El conductor Y el diagnóstico Fue Politraumatizado Leve Mientras que La adolescente Y la bebé Fueron asistidas En hospital regional Salto El diagnóstico A la madre Fue Politraumatizada Leve Pasa a rayos A la bebé De cinco meses Politraumatizada Moderada Pasa a tomógrafo Y rayos Posterior Queda internada En CTI pediátrico La espirometría Fue cero Y enterada La señora jueza Penal Subrogante De segundo turno Dispuso Pericias mecánicas A la moto Los lesionados Sean vistos Por forense El conductor Permanezca detenido Se le entere A primera hora Con la evolución De la bebé Intervino Brigada de Tránsito Muy bien señores Vamos a ir Con otros temas Lo anunciábamos Días atrás Pero digamos Ya lo oficializó El Ministerio del Interior Se refiere A las nuevas autoridades Que habrán De estar al frente Del comando De jefatura De policía De salto La información Oficial Repetimos En este sentido Da cuenta Que Cesó Como jefe Con fecha 5 de marzo De 2017 El comisario general Retirado Licenciado Deliberto Deliberto Fagundes Cabrera Lo hizo Recordamos Por cuestiones De salud También Cesa Como subjefe Con fecha 5 de marzo De 2017 El comisario general Luis Eduardo Madera Brasil Pasa a retiro Voluntario Con fecha 28 de febrero De 2017 Que dispone El ministerio Del interior Designar Como jefe A partir De la presente Jornada 6 de marzo De 2017 Al comisario general Retirado Oldemar Jacinto Avero Diberio Digamos Se formaliza Entonces Su cargo Al frente De la jefatura Y como subjefe Con fecha 6 de marzo También De 2017 A partir de hoy Al comisario mayor Adolfo Cuello Silveira Esas serán Las nuevas autoridades Entonces De la jefatura De policía De Salto Se estima Que el próximo 1 de abril Se pueda estar haciendo El acto formal De asunción De las autoridades Pero ya de hecho Comienzan En la presente Jornada A cumplir Plenamente Con sus Funciones Al frente De la jefatura De policía Bien señores Tenemos anuncios Sobre Habilitación De servicios Baños Concretamente En la zona Del parador Ayui Entre otros temas En minutos Nada más Aquí en Salto Visión Siglo 21 Promover Promover la cultura británica Es parte De nuestro papel Anglo La cultura británica En Uruguay Muy amable Facebook Cámaras Cámaras Y pantalla HD De 4,7 pulgadas Por solo 4,690 pesos También tenemos J2 Prime J5 Prime Y J7 Prime Al mejor precio de plaza Dale Pasá por Brasil 660 Frente al sanatorio Uruguay Y llévate el tuyo Encargada de tienda Buscamos personas Proactiva Que guste de metas Y objetivos Para sumarse A un gran grupo humano Con importante proyección Y presente En todo el país Interesadas En enviar Curriculum Vitae A la cuenta de correo Unite Arroba Marcel Calzados Punto com Sumate A Marcel Burgos Calzados El grupo humano Con mayor crecimiento Del país Taller La entrada Gomería y mecánica de motos Ascencio 1815 Anexamos Para una mejor Y rápida atención Desenchantadora automática Cámaras Todas las medidas Cubiertas de ocasión Auxilio mecánico Y gomería A los teléfonos 473 51249 099 096 259 Para tu obra de hogar Carnaval de ofertas En Aguiñagalde Croma La pintura de los Desfiles del Carnaval Resistente y económica Superprecio Carnaval 3 litros 600 320 pesos 18 litros 1450 pesos Saguan de seguridad blanco Excelente terminación Más ancha 205 Por 095 metros 239 dólares Siempre El mejor contado Contado Los mejores planes De financiación Créditos en el acto Y una solución Para cada caso particular Todo lo que necesitas Está en Aguiñagalde ¿Listos? A clases con Office 2000 Marcadores Omega Trio finos Por 12 89 pesos Bochilas Pau Patrol O Minions 459 pesos Notebook Lenovo IdeaPad 110 6 cuotas De 1915 pesos Con tu Office Card Ahorra hasta un 20% En todas tus compras Y seguís sumando puntos Office 2000 En Barraca de Napoli Recibimos línea completa En puertas y ventanas de hierro Comprobalo Vení hasta nuestro local En 8 de octubre 1947 Teléfono 473 35 3 19 Barraca de Napoli En un mundo globalizado Donde la información Circula muy rápido En esa vorágine Es en la que vivimos Vos que buscas Información objetiva Y nosotros Buscamos ser tu referencia Hoy no sabemos Cuál será la gran noticia De mañana Pero seguro la vas a leer En Diario Cambio La siglos Siempre juntos El coordinador de espacios públicos Pablo Ferreira Pinto Indicó que esta semana Quedarían habilitados Baños en el parador El parador Ayui Baños para el público Y además Estarían habilitándose En los próximos días Una zona wifi En la plazoleta Benito de Paula Hablamos con él Sobre estos temas Se está planificando Inaugurar Reinaugurar Lo que son los baños públicos En el parador Ayui Ese es un comodato Que se había firmado Con el señor Ángelo Chapino Estaba dentro El comodato Para este año Poder dejar los baños En condiciones Y para todo público Recordemos que estos baños Tienen más de 15 años Que no están abiertos O sea que estuvieron cerrados Incluso estuvo cerrado El predio Que obstaculizaba Lo que era la entrada A los baños Por eso hay gente Que no sabe Que existen esos baños En el parador Ayui Que son de uso público Han quedado muy lindos Hemos pasado Lo hemos visto Son baños para mujeres Y para hombres Y bueno A partir de la semana Que viene Va a ser otro De los lugares Que nuevamente Vamos a decir Cobra vida Para que la gente Pueda usarlos Ya que justamente Es un lugar Para aquellos turistas Que andan indudable En la ciudad Y que tengan un lugar Donde poder ir Un baño público Y también para los salteños Que disfrutan la costanera ¿Cuál van las expectativas El trabajo que viene haciendo Chapini Justamente ahí En la Ayui? Sí, totalmente Totalmente Los plazos Que se le había fijado A él Para que se vayan Realizando Las obras Viene Semana a semana Mes a mes O sea que A punto Hace días Nada más atrás Inauguró la pérgola Que también estaba Dentro del proyecto Ahora la semana Que viene Serán los baños Y bueno Va tomando color Se va cuidando Se va restaurando Un patrimonio Histórico Nacional Y mundial Que ojalá sea así En poco tiempo Y bueno Y que es el disfrute De los salteños Además de eso Les quería comentar Se van a estar inaugurando En la Plaza Benito de Paula En Salto Nuevo Lo que será La zona Wi-Fi Vamos a estar llegando A los barrios Comenzaremos ahí En Salto Nuevo Seguirá Cien Manzanas Barrio del Cerro Ceibal Así sucesivamente Y también tenemos pensado Para lo que será Antes de vacaciones De turismo Poder tener Dos zonas Wi-Fi En Daimán Y dos zonas Wi-Fi En Arapey Indudablemente Que para los turistas Que estén allí Bueno Tengan esa posibilidad De tener esta herramienta De que la puedan usar Y próximamente Ya hay un acuerdo Firmado con Antel Y estamos hablando Que se podrían instalar En la ciudad Más de 40 zonas Wi-Fi O sea que Aquello que nosotros Teníamos esa visión De poder llegar A la campaña A diferentes zonas De la ciudad Sea a Belén Constitución Y también a diferentes barrios Porque son 13 zonas Wi-Fi Que ya teníamos marcado Para este año Pero ahora se suma Esta cantidad O sea que bueno Eso va a permitir Una mejor conectividad Tanto en Costanera En la ciudad Como en el interior Bien Tres adolescentes Fueron procesados Por el intento De rapiña A una señora Esto ocurrió En la madrugada Del sábado El hecho ocurrió En la madrugada Del pasado sábado Personal policial Concurrió a la intersección De la avenida Rodó Y Enrique Amorín Donde una mujer Denunció que momentos antes Se percató Que tres hombres La seguían Y en un determinado momento La rodearon Y mediante amenazas Intentaron hurtarle Su cartera Pero próximo al lugar Había un sereno Quien les gritó Y los mismos Salieron corriendo Posteriormente Personal policial Procedió a la detención De tres masculinos Adolescentes Quienes no serían Ajenos al hecho Por lo que fueron Conducidos a la sede policial Enterada la jueza penal Subrogante De segundo turno Ordenó Que los tres adolescentes Fueran conducidos A sede penal Con un mayor responsable Donde culminada De todas las actuaciones Dicha magistrada Dispuso El inicio del proceso Infraccional A los adolescentes WDMM De 15 años Y AEDR De 16 años Bajo la imputación En los términos Del código De la niñez Y adolescencia De un delito De rapiña Especialmente agravado En tentativa Se les impone Como medida cautelar Su internación En dependencias De INISA Que aseguren Su contención Por el término De 60 días Mientras que Para el otro adolescente Dispuso su reintegro Al hogar De amparo De INAU Intervino Seccional Segunda Un hombre mayor De edad Denunció Que en la noche Del sábado Circulaba en su moto Por calle Silvestre Blanco Y al llegar A la intersección Con calle Ferrocarrilera De improvisto Se le atravesó Una moto Conducida por un masculino La cual Casi lo hace caer A lo que este Lo insulta Y el otro Responde Y posteriormente Le agrede físicamente Llegando otro masculino Quien también Comenzó a agredirlo Físicamente Luego Unos vecinos Se pararon Y se retiró Del lugar Otro hecho similar Fue denunciado Por un hombre Quien indicó Que en momentos Que salía De su casa Se le atravesó Un hombre conocido Diciéndole Que estaba de vivo Tirándole un golpe De puños Por lo que este Se defendió Y se trabaron En lucha Interviniendo Uno de los familiares Para separarlos En ambos casos Tomó intervención Personal De la seccional Quinta Muy bien señores Otros temas En este caso En el marco Del Día Internacional De la Mujer Y en este mes Donde se desarrollan Actividades Vinculadas A eso Vamos Salto El grupo de mujeres De Vamos Salto Organiza una serie De actividades Y propuestas Abiertas A la población Verónica Ocampo Comenzó Refiriéndose A las mismas Invitamos A todas las mujeres De Salto A que nos acompañen Al trabajo Fuerte Comprometido Que nosotras Que nosotras Las vamos A estar esperando Todas Las vamos A contagiar De esa energía Y esa alegría Que tenemos Para llevar adelante Lo que realmente Nos gusta hacer Y bueno Hoy entonces De contarles Esto que les conté Y ya termino Los demás compañeros Van a expresarles Un poco Las actividades Que vamos a desarrollar En este mes De marzo Y todas las que se vienen Para el 2017 Y para adelante Se va a iniciar Un ciclo de conferencias Sobre temas Relevados Como necesidades Para las mujeres Y por mujeres Destacadas De nuestra sociedad Y a nivel nacional La primera conferencia Es Ley de jubilación Para las amas De casa Gestada por la senadora Marta Montaner Y hoy Impulsada por la legisladora Susana Montaner El 25 de marzo Jornada de integración Y trabajo Varios temas Jubilación Para amas De casa Otros proyectos Legislativos Acompañamos A legisladoras Departamentales En la celebración De las actividades Por el Día Internacional De la Mujer Para el resto del año Se trabajará En comisiones Y talleres De fortalecimiento Para mejorar La participación De más mujeres En política Tanto en la ciudad Como en el interior El resto de las actividades Se irán comunicando Oportunamente Nosotros para este año Hemos desarrollado Cuatro ejes temáticos Que se los vamos A decir brevemente Y que la conferencia De hoy Además de invitar Y además de agradecer Que siempre tenemos Que estar agradeciendo Tiene como Fundamental Objetivo Dar a conocer Los ejes Que vamos a desarrollar En los cuales Trabajamos bastante Durante el año pasado Hemos hecho Hemos hecho Algunas actividades Este año Y a partir de ahora Lo abrimos Para sumar A todas las mujeres A las que ya Trabajan con nosotros Y a todas las mujeres Del departamento De Salto Nosotros somos Bastante ambiciosas Cuando trazamos objetivos En principio La idea es hacerlo A nivel del departamento De Salto entero Por lo tanto Vamos a ir Dando a conocer Mes a mes Donde vamos a estar Instalando Nuestras actividades Bueno Van a ser cuatro Los ejes temáticos En que se habrán De basar Estas actividades También fueron anunciados Por la representante Nacional Cecilia Guiluz Los cuatro ejes temáticos Que vamos a desarrollar Durante este año Que han surgido Como bien decía Verónica y Gabriela De las necesidades Son El lanzamiento De la recolección De firmas Para la ley De ama de casa Es una ley Que promovió La ex senadora Recientemente desaparecida Marta Montaner Lo hacemos Ahora en el mes de marzo También en homenaje A ella El día 9 Hace un año De su fallecimiento Y por lo tanto Como nosotras Todas nosotras Nos sentimos muy identificadas Con su trabajo Nos pareció Un buen mes Para desarrollar El lanzamiento De la recolección De firmas El otro punto Eje Para nosotros Que hemos trabajado Muchísimo en este tema Es la reapertura En forma profesional De el hogar Para mujeres Víctimas De violencia doméstica Y el desarrollo Durante el año De un plan De mejoras A lo que nosotros Mismas Pudimos desarrollar Durante casi Tres años De trabajo Y pudimos implementar En la gestión De Germán Coutinho Como único Único hogar De esas características Que tuvo el país Que hoy no funciona Con esas características Que hemos aprendido También nosotros Que mejorar Que hemos trabajado Y que vamos En este proceso De construcción A proponer Para el plan de gobierno De nuestro candidato Intendente Vamos a proponer La reapertura Con todas las condiciones Y para que Sigamos teniendo Cosas del primer mundo Como debemos tener Todas Y mucho más Las mujeres Que están en esa situación De vulnerabilidad El otro eje Es mujeres emprendedoras Vamos a ir desarrollando Y a eso invitamos También a todas Las mujeres En esto generalmente Las mujeres más jóvenes Tienen como mayor interés Pero es para todas Porque a veces Una mujer como Nosotros ya En los 40 años Puede iniciar Un emprendimiento Puede tener Esas capacidades Y a veces Le faltan algunas herramientas Que nosotros Entre todas Pretendemos Ayudar A dársela Para también Empoderarla En ese desarrollo Y el último punto Es la creación De un centro De atención A familias Afectadas Por el uso Problemático De drogas Este es un tema Muy importante Para nosotros Y lo hemos Trabajado Durante muchos años No pudimos Implementarlo Fue una de las pocas Cosas que nos quedó En el debe En la administración De Germán Por lo tanto Es para nosotros Un eje Tremendamente sensible Que desde ya Seguimos extendiendo La mano A esa problemática Y que por supuesto Empezaremos a trabajar Muy bien señores Hacemos la pausa En un ratito Toda la información Deportiva Las novedades Surgidas este fin de semana Las analiza Marcelo Oliva Siglo 21 FM 101.5 ¿Ves este cartel? Significa que estás En un comercio Amigo de pronto Podés solicitar Tu préstamo Financiar tus compras Aprovechar descuentos Rápido Y fácil Dale Con pronto Vos podés Realice todos sus trámites En nuestras sucursales El Revoltijo Centro Jana Amoblamiento Supermercado El Trébol Ferretería y Barraca La Esquina Sucursal Zona Este Blandengues 343 Y Centro Uruguay 760 Inadi Computación para niños Adolescentes y adultos En todos nuestros cursos Obtenés tu diploma Con validez nacional Y además Disponemos de una computadora Por alumno Inscripciones abiertas Artigas 827 Teléfono 473 3-1609 Volvimos a clase Con Lignor Hogar Aprovechando las ofertas Como estas Notebook Acer Con pantalla de 14 pulgadas A solo 7.899 pesos Impresora Multifunción Brother De sistema continuo A solo 8.229 pesos Lignor Hogar En esta vuelta a clases Con todo lo que buscas Y más Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Haogo Que no Si piensa en frenos, piense en Mac. Si piensa en embriagues, piense en Mac. Mac Frenos, la casa del freno en salto. Ventas y servicio en la esquina de Agraciada y Córdoba. Línea gratuita por el 0800 8505. De lunes a viernes lo atendemos de 8 a 12 y de 14 a 18. Sábados por la mañana. ¡Listos! A clases con Office 2000. Juego de geometría Muppet Graphic, 89 pesos. Lápices de colores Starland Luna. Kit por 12, 79 pesos. Smartphone Samsung Galaxy J7. Seis cuotas de 1785 pesos. Con tu Office Card, ahorra hasta un 20% en todas tus compras. Y seguí sumando puntos. La seguimos. Siempre juntos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al espacio deportivo de Salto Visión en esta jornada de lunes. Luego de lo que fue el partido de día en este caso. En otro cruce más que tiene Salto en materia de la Copa de la Office para llegar en este caso a semifinales. Semifinales. Un buen resultado del conjunto de Jorge Ariel Loboa. Venciendo al conjunto Arachán para viajar la próxima semana y buscar justamente la clasificación a las semifinales. Partido que seguramente va a ir en el estadio Antonio Villa de la ciudad de México. Próximo fin de semana también hay que hablar de un respaldo mayoritario por unanimidad. En este caso a Walter Martínez, que será o continuará siendo el presidente de la Liga Salteña de Fútbol por esta temporada 2017. Por otro lado, el básquetbol se reúne hoy en la Asamblea de Clubes para aprobar memoria, balance, también la posible o no continuidad de sus dirigentes justamente al frente de la Liga Salteña. Y como lo también lo manejamos la semana anterior, la presencia del intendente, en este caso Andrés Lima, en el Bernasconi. Allí en la encoración del Salto Nuevo a propósito de lo que han sido los anuncios para la construcción de un polideportivo allí justamente en la zona del Bernasconi. Mucho para compartir y hablar también la nómina que entregó Tavares para los dos partidos que tiene Uruguay de cara a eliminatorias. Camino de Rusia 2018, en este caso Brasil, el próximo 23 y luego ante la selección de Perú, los dos partidos que tiene Uruguay en este camino de eliminatorias. Que bueno, lo puede abrochar en todo caso, asegurar la clasificación mundial el 23 de marzo cuando reciba a Brasil en el centenario. Con esta presentación de Aguina Galde comenzamos a repasar la actividad deportiva del fin de semana. Siempre es más fácil con Aguina Galde. Ahora podés comprar y pagar por teléfono con tarjeta hasta 10 cuotas. Rápido, fácil y seguro. Todo lo que necesitas está en Aguina Galde. Bien, hay que hablar de una buena victoria el pasado sábado. Buena, pero trabajosa también por parte del conjunto salteño. Materia juvenil sub-18, venciendo en este caso en un partido difícil a las elecciones de Cerro Largo. Por dos goles a uno en un trámite que comenzó siendo adverso, favorable en este caso para la selección Arachán. Que se adelantaba en este caso por intermedio de Carlos Rivero. De tiro penal a los 47 minutos hasta que Pablo Saldaña, de los mejores exponentes que tiene el conjunto juvenil. Dio vuelta el resultado con dos goles a los 59 y 88 finalmente. Para concretar esa victoria salteña y viajar de alguna manera tranquilo a la revancha la semana próxima en Melo. Hay que tener en cuenta que en las otras series, victoria de Colonia ante visitante ante la selección de 33. Por tres goles a uno. Y de local, Floría le ganó a Río Negro que le había vencido a saldo aquí. Y consagrado campeón de la fase litoral. Perdió el conjunto fragmentino en este caso por 5 a 2. Hay que tener en cuenta que clasifican los tres ganadores, mejor dicho, a las semifinales y el mejor segundo. Hay que ver cómo termina 33 que perdió de local en este caso por un resultado bastante importante. Teniendo en cuenta que Colonia le ganó 3 a 1. Tiene un panorama, la verdad, bastante alentador. El conjunto de Jorge Novoa en materia de juveniles para llegar en este caso a las semifinales de la Copa de Ofi en materia de juveniles. Buena victoria del conjunto salteño que de esta manera también sigue invicto en lo que es los partidos que ha disputado en esta edición copera de la Ofi. Jugando como local, más allá de ese resultado adverso. Jugando en la final justamente del litoral ante Fragmentos que la perdió en definitiva por penales aquí en el Dickinson. Pero lo demás ha sido muy positivo jugando de local en este caso para el equipo de Jorge Novoa. Que seguramente ya hoy va a comenzar a trabajar de cara a lo que es ese partido revancha el próximo fin de semana allí en Melo. Pero también hay que hablar de la Liga Salteña de Fútbol. Porque en este caso los clubes apoyaron de manera unánime la continuidad. En este caso de Walter Martínez como presidente justamente de la Liga. Va a estar acompañado por Alan Kuzman en un nuevo periodo. Seguramente se van a unir Roberto Fioritti y por allí también José Luis de los Santos. Pipilo de los Santos en este caso para conducir los destinos del fútbol de esta temporada. Ya en la noche de hoy se va a reunir el Consejo Superior para estructurar lo que va a ser el formato de competencia. Que tener en cuenta que hay dos posiciones. En este caso una de Nacional que propone volver a una liguilla con cuatro equipos. También cambiando de alguna manera la forma de disputa en cuanto a las dos ruedas. Mientras que Universitario mantener todo igual. Y finalmente la liguilla que se incline por seis equipos. Mayoritariamente aparece la posición de Universitario como la que van a acompañar. En definitiva los dirigentes clubistas pero bueno será un diálogo que se va a dar en la noche de hoy. A propósito allí en el seno del Consejo de Liga para determinar ya eligiendo mejor dicho las autoridades. Cómo se va a jugar la temporada en materia de Primera Divisional A. Ya está el formato de competencia para la Primera Divisional B. Seguramente más adelante va a estar la modalidad en cuanto a la Primera Divisional C. Que va a tener dos equipos con la incorporación de Libertad y también de El Tanque. En definitiva dos equipos por divisional que tendrá el fútbol salteño esta temporada. Tanto a nivel de Primera División la B y también la C. Pero es buena cosa también que el fútbol continúe por la misma senda en este caso de Walter Martínez. Un voto más de confianza. Es importante siempre tener en este caso también unanimidad. Bueno eso dice bastante de lo que ha sido la conducción de Walter Martínez al frente de la Liga Salteña de Fútbol. Junto con Alan Cushman y lo decíamos la semana anterior el intendente llegó hasta Salto Nuevo. En este caso para anunciar proyectos que se vienen. En este caso la construcción de un polideportivo. Allí en la zona del estadio Arnoldo Bronasconi. El presidente justamente al Biverde Javier Suárez hizo referencia a esta visita. Algo histórico para nosotros, para nuestra institución. Un sueño que se venía postergando desde hace un tiempo. Y hoy tenemos la posibilidad de que se haga realidad. En el cual venimos trabajando desde hace un tiempo con toda la comisión. En el cual en su primer momento desde que asumimos, nos dirigimos hacia el señor intendente. En el cual le propusimos la idea, el sueño, lo que este barrio necesitaba, lo que esta institución necesitaba, lo que le estaba faltando. Que era tener nuestro estadio propio. Es un orgullo también decirlo. En reconocimiento a una familia que siempre estuvo ante esta institución y la representó en su momento. Que es la familia Posi. En el cual, en honor a esa familia y a esa persona que tanto dio por este club. En reconocimiento a ellos, se va a llamar Valentín Pilo Posi. Es algo histórico para nosotros. Somos una comisión nueva. Que estamos trabajando y luchando para permanecer en el tiempo. Para recuperar cosas que se han perdido. Y hoy tenemos la posibilidad de decir que estamos cerquita de lograr ese sueño. De lo que propusimos desde un principio cuando asumimos. Con esta gente que está al lado mío. Y gracias a la intendencia, a esta gestión. A Andrés Lima. En el cual desde un primer momento nos dijo que sí. Que también él veía que esta institución necesitaba, este barrio necesitaba algo concreto. Que era tener nuestro estadio. Y bueno, acá estamos hoy. Con el intendente, con la familia Posi. Con parte de la hinchada, que sé que somos más. Para dar a conocer el inicio de las obras. Resta esperar que el intendente nos dé el visto bueno. Si hay familias que son referentes justamente allí en Salto Nuevo. Es la familia Posi justamente. Que ha invertido mucho en Salto Nuevo durante unos cuantos años. Y sin duda va a seguir respaldando la actividad allí. Alviverde que busca su estadio. Más allá de lo que pueda ser la construcción de este polideportivo. Allí en la zona de Salto Nuevo. Seguramente, bueno, mucha inversión por parte. En este caso de Luis Posi en su momento. Persiguiendo por algunos momentos también. Lo que fue la consagración a nivel de primera división. Que no se le ha dado al conjunto de Salto Nuevo. Pero que siempre ha insistido. Y ha estado cerca justamente de la gloria en materia de primera división. Pero que lamentablemente no. El título justamente del fútbol salteño. Al nivel del fútbol grande. No se le ha dado. Luis Posi justamente hizo referencia también. En conferencia de prensa. Allí en la zona de Salto Nuevo. Solamente es un último que agradecer a mi padre. Camisero. Supo hacer un esfuerzo. Y conseguimos dos profesionales. Yo como ginecólogo. Y mi hermana como dentista. Fui tres años presidente de Salto Nuevo. Tendría muchas cosas para decir. Me llevó muchas horas. Conseguir el terreno nomás para hacer la cancha. Fui no sé cuántas veces de tendencia. Hablar con el secretario. Yo no quería el lugar ese. Porque fui bajada. Yo quería el lugar más arriba donde hicieron vivienda. Fui varias veces. Pero no me dieron bolichos. La cancha se hizo ahí. Empezó en mi periódico. La construcción de la cancha. De a poco lo estamos haciendo. Hicimos un... Un... Fulpedor de agua. Hay un proceso de insurgente. El primer año salimos campeón de la B. El segundo año salimos tercero. Y el tercer año perdimos el gran final. No tenemos ningún título en la A. Pero dentro de mi corazón seguirá siendo verde y blanco. Hoy somos poco. Pero que cada uno, con el compromiso del Presidente, con el Intendente, podamos cerrar la cancha, poner el alambrado y así inaugurar. Hoy somos poco. Pero bueno, señor Intendente, aunque estoy comprometiendo... Bien, ojalá que a corto plazo se concreste este sueño del estadio propio, como toda institución anhela y desea, bueno, ni hablar para no solamente la actividad a nivel de primera división, sino también la actividad a nivel de las divisiones formativas. Cambiamos de disciplina deportiva, hablamos de básquetbol, porque esta noche se va a reunir la asamblea de clubes, en este caso para aprobar memoria y balance y también decidir quiénes van a ser los neutrales que van a continuar al frente de la Liga. Una reunión muy importante en la que se va a celebrar a cabo justamente en la sede de la Liga. Los clubes van a tener que aprobar un balance que viene con números complicados, con números en rojo, según lo que se pudo saber en las últimas horas, incluso por parte del propio contador Mauricio Canales, en este caso, que lleva justamente los números de la Liga Salteña, luego de, obviamente, los informes que se le elevan de parte de la propia Secretaría, justamente en este caso de la Liga Salteña. Un panorama que en los últimos 20 años, en materia económica, la gestión anterior, 2016, ha sido la peor, justamente con los números bastante complicados. Es decir, hay un aumento en cuanto a competencia, esa es una realidad. Pero hay ingresos que no van de la mano con los egresos que justamente ha tenido la Liga en la pasada temporada. En definitiva, hay que saber si Rodrigo Lareca va a seguir siendo el presidente, hay por allí clubes que no le van a dar respaldo para continuar y hay que ver de qué manera también continúa lo que es la temporada en materia de básqueto, que ya tiene una planificación para llevarse a cabo en materia de juveniles. Puede la reunión ser corta, bastante larga, lo que vaya a suceder en la noche de hoy, justamente, allí en el local de la Liga de Básquetbol. Y por último, hay que hablar justamente de la nómina de jugadores que el maestro Oscar Washington Tavares ha elevado para los dos partidos que Uruguay tiene en eliminatorias, los dos que se le vienen, en este caso, el 23 de marzo, ante la selección de Brasil, partido que se jugará en el centenario a la hora 20 y luego, una semana después, va a ir a jugar a Perú, justamente, a vitraje del argentino Lustó, Montevideo, y de Julio Bajuñán, el chileno, en Perú, para estos dos partidos de eliminatoria. Los convocados por el maestro son Fernando Muslera, del Galatasaray de Turquía, Martín Silva, del Vasco da Gama de Brasil, Martín Campaña, de Independiente de la Argentina. Esto en cuanto a goleros, los defensores, Diego Godín, del Atlético de Madrid, José María Jiménez, también del mismo equipo, Sebastián Cuates, del Sporting Club de Lisboa, de Portugal, Gastón Silva, del Granada de España, Maximiliano Pereira, del Porto de Portugal, Alejandro Silva, de la Nuz de la Argentina, y Álvaro Pereira, del Cerro Porteño de Paraguay, los volantes, Matías Vecino, de la Fiorentina de Italia, Egidio, Arevalo Ríos, del Veracruz de México, Matías Corujo, de San Lorenzo, de la Argentina, también Diego Laxal, del Genoa de Italia, Jonathan Urreta Vizcaya, la sorpresa, del Pachuca de México, Carlos Sánchez, de Monterrey, justamente de México, Giorgia Anderrajaeta, del Cruzeiro de Brasil, Nicolás Lodeiro, del Seattle Sanders, de Estados Unidos, y Gastón Ramírez, del Mildesburg, en este caso, de Inglaterra, mientras que los delanteros, Edinson Cavani, del PSG, de Francia, también Abel Hernández, del Hall City, de Inglaterra, Christian Stovani, del Mildesburg, de Inglaterra, Luis Suárez, del Barcelona de España, que no va a poder actuar, en este caso, ante Brasil en el Centenario, y Diego Roland, en este caso, jugador del Burdeos de Francia. La convocatoria, entonces, por parte del maestro Tavares, en este caso, para los dos partidos que Uruguay tiene, camino a Rusia, ya un triunfo ante Brasil, podría depositar a los celestes ya con su lugar, justamente en Rusia, para el Mundial, en corto tiempo, no más. Así que, bueno, en cualquier momento, ya entrenar, de cara a estos dos partidos, tanto en el Centenario, también, como seguramente, en el Estadio Nacional de Perú, estos dos compromisos de Uruguay, por eliminatorias. Por aquí cerramos el espacio deportivo. Tras la pausa, continuamos con más Salto Visión. Promover la cultura británica es parte de nuestro papel. Anglo. La cultura británica en Uruguay. ¡Listos! A clases con Office 2000. Calculadora científica quémico, 240 funciones, 179 pesos. Set de tablero en cuarto Wattman, más funda y regla T, 359 pesos. Impresora Epson multifunción, XP 231. Seis cuotas de 504 pesos. Con tu Office Card, ahorra hasta un 20% en todas tus compras. Y seguís sumando puntos. Office 2000. Hoy te voy a besar. Me las piezas en la cabeza, amor. Siglo 21, FM, 101.5. Taller, la entrada. Gomería y mecánica de motos. Ascencio 1815. Anexamos para una mejor y rápida atención, desenchantadora automática. Cámaras, todas las medidas. Cubiertas de ocasión. Auxilio mecánico y gomería a los teléfonos. En Barraca Dinápolis, recibimos línea completa en puertas y ventanas de hierro. Comprobalo. Vení hasta nuestro local en 8 de octubre, 1947. Teléfono 473-353-19. Barraca Dinápolis. Ortopedia Integral Salto Alquila y vende artículos ortopédicos de gran calidad. Contando con técnico ortopedista especializado en España, que realiza calzados, plantales, férulas y prótesis a medida. Trabajamos con el Banco de Previsión Social. Llámenos al 473-54-565 o venga por Brasil, 621, de 8 a 12 y de 15 a 19 horas, y los sábados a la misma hora por la mañana. Inadi, computación para niños, adolescentes y adultos. En todos nuestros cursos, obtenés tu diploma con validez nacional. Y además, disponemos de una computadora por alumno. Inscripciones abiertas. Artigas 827, teléfono 473-3-1609. Macro Impresos. Cartelería comercial, ploteo vehicular, banners para 15 años, eventos y cumpleaños, letras corpóreas. Macro Impresos. Avenida Barbieri, 1431, teléfono 473-39-827. Macro Impresos. ¿Ves este cartel? Significa que estás en un comercio amigo de pronto. Podés solicitar tu préstamo, financiar tus compras, aprovechar descuentos. Rápido y fácil. Dale. Con pronto, vos podés. Vos podés. Volvemos a clase con Lick Norogar, aprovechando las ofertas como estas. Notebook Acer, con pantalla de 14 pulgadas, a solo 7.899 pesos. Impresora Multifunción Brother, de sistema continuo, a solo 8.229 pesos. Lick Norogar, en esta vuelta a clases. Con todo lo que buscas y más. La Ciglios, siempre juntos. Muy bien, ustedes ven allí en la pauta publicitaria lo que son los avances de la programación de Siglo 21 FM. La invitación es para que a partir de esta tarde, a las 15 horas, puedan escuchar a través de la 101.5, la nueva temporada de Malos Pensamientos, a cargo del licenciado Orlando Petinati. Ya son 27 temporadas, entonces, que sigue liderando en lo que es la audiencia radial en el país, el licenciado Orlando Petinati. Y hoy, desde las 3 de la tarde y del lunes a viernes, por 101.5 FM, entonces, Malos Pensamientos. Y también por internet, siglo21.ui. Allí pueden seguir la programación de la Siglo 21 FM, entonces. Hablando de cierres de eventos, en este caso, el sábado en horas de la noche, calle Uruguay despidió el Carnaval 2017. Fue el desfile final y algunas imágenes les dejamos a continuación. ¡Suscríbete al canal! 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 negociar de que hoy estamos en esta situación. Señores, tiempo de actualizar la información económica. Así cotizan las principales monedas. Es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio. El dólar a la compra, 27.82, a la venta 28.72, el peso argentino 1.54 y 2.04, real 8.68 y 9.48, el euro 28.97 a la compra, 30.98 a la venta. Fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio. Estamos con 29 grados de temperatura a esta hora, el cielo se presenta algo nuboso, 31 la máxima prevista, mañana martes 21 de mínima, 32 de máxima, el cielo estará algo nuboso, al igual que el miércoles 24 y 32 las extremas previstas y ya para el jueves se comienza a verificar desmejoramiento con tormentas y precipitaciones, según los datos del Instituto Uruguayo de Meteorología. Recordarles antes del cierre, entonces, que esta tarde a partir de las 15 horas a través del siglo XXI FM 101.5, la nueva temporada 2017 de malos pensamientos con el licenciado Orlando Pettinati en vivo, entonces, a través de la siglo XXI 101.5 de lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde y por siglo XXI.ui, esto es, en internet y si no, bueno, 101.5 en el dial de FM Orlando Pettinati, entonces, y sus malos pensamientos que comienza también a sonar a través de la FM siglo XXI desde hoy, lunes a las 3 de la tarde. Nos vamos al cierre, segunda edición a las 19 con Marcelo Oliva, que pasen ustedes muy bien y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!